¿Este video es auspiciado por una china chuche su madre? Ahí está la china, hola china Hola china, chiste tu madre, ¿cómo tal? Ella sí te entiende ¿Qué hay? ¿Youtube? ¿Cómo están? Los tracas están de moda Sí, los trabas, los travesarios, los ex-menes, los asaditos Y se están volviendo viral por sus ocurrencias de molestar a la gente en la calle Mira cómo se chorrea la botella, Ricardo Hágame el favor y se me echa para atrás y me respeta A ver, Ricardo, porque toma esa altitud, Ricardo Yo me llamo Martín, yo no me llamo ningún Ricardo Ricardo, ven acá, entonces, ¿qué es lo que está pasando, Ricardo? ¿Qué es lo que pasa? No me vuelves a agarrarme así, porque le voy a meter la botella Eso es lo que no me gusta de ti Eso es lo que no me gusta Yo a usted ni siquiera lo conozco para que usted me venga a trazar Dime la verdad, Ricardo Es que se vaya, es que se vaya, que yo estoy tranquilo aquí Es que se vaya Tú tienes otra, Ricardo ¿Cuál otra? Tú tienes otra, Ricardo Ese pelón que no está ahí, ese Ricardo Ahí está pelón, oye Pelón, pelón, pelón Nos va a sentar por aquí porque estas calores que están haciendo están paradas Ricardo, papi, ¿qué pasa, amor? Mira cómo se chorrea la botella, Ricardo ¿Cómo así que, Ricardo? No me llamo ningún Ricardo ¿Qué está pasando, Ricardo? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa con usted, sí? ¿Conmigo por qué, Ricardo? Claro, porque usted me dice a mí Ricardo y yo no me llamo ningún Ricardo ¿Por qué vienes con esas actitudes, hoy amor, qué está pasando? ¿Cuál amor? ¿Qué está pasando? Repéteme, yo no soy amor que usted ¿Cómo que tú no eres juez del amor mío, Ricardo? ¿Cómo que no? Yo ni siquiera, Dios, te lo como ¿What the fuck? Le metió tremenda garganta profunda, Ricardo Mira, todo bien que te guste que te metan algo por el derriere Pero no es necesario incomodar a la gente así Claramente este señor no quiere que nada se le acerque a su derriere Y sí, este fenómeno es muy popular Muy parecido a esos youtubers que lo único que hacen es joder a la gente en la calle haciendo entrevistas Pero esto va un poco más allá Porque ahora te va a incomodar a ti Y por tu nombre Samuel, reportate en los comentarios Que te están buscando Y así hacen miles de videos con diferentes nombres Y mira, sí, el trend es divertido Te hace meterte un ruffle amado para que puedas molestar a tus amigos por la internet Pero si viene uno y te hace esto Probablemente le metas un pitch slap Así que cálmense, malditos X-Men Controlen sus impulsos Y deja de llamarme por mi nombre cada vez que entro a Instagram Aunque sí me gusta Y en otras noticias Brasil ha encontrado el nuevo portero de su selección Y se llama Tinky Winky Tocó na ponta É só fazer Tentou dar um drible Defende Tinky Winky A bola explodiu no peito dele Ele caiu para trás E vem o rebote A bola sobra Lá vem o Tinky Winky Lá vem o Tinky Winky Lá de lateral Peter Cobró Tentou Dominou errado Opa Tony Stark Tentou o drible ali Tinky Winky de novo Tinky Winky está pegando demais Você deve estar em êxtase agora Você que é fã do Miles Você deve estar muito chateado com essa performance Tinky Winky de novo E para fora E o Miles tenta ali se concentrar Mas não consegue Vai acabar tomando mais Tentativa de cobertura Lá lá Lo viste, lo viste, lo viste Ése tapa melhor que Tafareo Se nota que em Brasil Toman o futebol bem en serio Porque estou seguro Que este personagem De os Teletubbies Tapa muito melhor Que qualquer arquero De Latinoamérica Sim, mais que Galese E é que em Brasil O futebol é diferente Aí até os meninos Toman cerveza E ainda hoje boca Olha, que é isso rapaz Olha isso Henrique Max Alô Polícia Federal Isso não pode Alô Polícia Federal Não pode ser Alô Polícia Federal Rapaz, agora é água Agora é água Agora é vodka Agora é vodka Como deixam que esse menino Tome cerveza E depois sale com vodka Já basta Brasil Deja de tomarte O futebol tan en serio Me asusta Bueno chicos Outra vez Outro vídeo de Japão Donde agora Han feito um programa De televisão Donde se retan Com suas miradas Veamos Está valendo o campeonato De careta O mestre Caimbla na cala É pentacampeão Na categoria E promete não dar mole Pra Tyke Maison Que já inicia Na técnica Daquele pai Que tenta fazer o bebê Parar de chorar Mas não adianta nada Porque ele queria teta Caretas básicas Não vão afetar o mestre Então ele apela Pro fake AVC Que faria até Uma hiena chorar De tristeza Agora é a vez do mestre Com a técnica Milenardo Me mastigo Pra tirar o fôlego Da plateia Inclusive o dele mesmo Que ficou sem buraco Pra respirar E pra vencer O Tyke Maison O próximo desafiante É me bater na face Que já começa Tentando surpreender O mestre Com técnicas Como é botar o dedo No meu reto E a Calamba Doisneck Original por 30 Mas o mestre Não se abala E mais uma vez Ganhou Mestre Caimbla na cala Vence mais uma vez E promete Só fazer essa careta Se não ver mais gols Do Ramarín Gol What the fucking fuck Cuantos limones Ha chupado ese señor Mira esa cara de mierda Como le vas a ganar Es imposible Por lo menos Este programa No es tan raro Como los que hemos revisado antes Este solo es Bueno Solo es divertido Eso nos demuestra Que Japón Sigue mejorando Lo único que le falta Es dejar de ver Hentai con pulpos Si ya lo vi Que no me juzgues Y tampoco me juzgues Por pedirte un like Y hacerte miembro del canal Para que tengas esos videos Todos los domingos Muchas gracias chicos Por todo el apoyo Que me están dando Hacerte miembro del canal Y nos vemos Hoy día En vivo En la cloaca Del internet Del tiktok Y acá en youtube Nos vemos El próximo domingo Si no lo sabes Ahora ¡Suscríbete al canal!